La adoración se trata de promesa. Worship is I decided to love you because you love me first. Venga ahora al versículo 6, 11. Come to chapter 6, verse 11. Y por favor no deje de anotar que fueron tres veces viendo a Jerusalén. Please don't stop writing down that it was three times towards Jerusalén. Viendo a Jerusalén. Tome atención. Tres veces al día. Arrodillado. Crying out on his knees towards Jerusalén. Versículos, capítulo 6, versículo 11. Chapter 6, verse 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Then this man went as a group and found Daniel praying and asking God for help. Yo no sé qué traducción es esa. Pero si me le pueden dar una King James a mi hermano, le agradezco. Yes, please. Porque no expresa nada de lo que dice la palabra ahí. Dice que estaba orando, perdón, que estaba orando y rogando. Lea versículo 11. Then this man assembled and found Daniel praying and making supplications before his God. You see how a translation could change everything? Mire como la traducción puede cambiar. This King James dice, making supplications. La reina Valera dice, suplicando. O sea, no es que Daniel estaba en mi rodillo, no. Estaba suplicando. So Daniel wasn't just kneeling. No, he was crying out. He was crying out. Thank you, Lord. Hay un edicto de muerte en contra mía. There's a decree of death against me. Pero te doy gracia. But I give thanks to you. Y te doy gracia por Jerusalén. And I thank you for Jerusalem. Porque de Jerusalén sale tu ley, oh Dios. Because from Jerusalem your law comes. Y oro para que podamos regresar a Jerusalén. And I pray that we can go back to Jerusalem. Y oro intercedo por Jerusalén. And I pray and intercede for Jerusalem. ¿Por qué hacía eso, Daniel? Why was he doing that? Sin salir de Daniel 6, vengase conmigo a Salmo 122, versículo 6. Without leaving Daniel 6, come with me to Psalms 122. Salmo 122, versículo 6. Vamos rapidito. Usted es experto en abrir la palabra. Salmo 122, versículo 6. Psalms 122, versículo 6. Salmo 122, versículo 6. Está ahí, puede decir un fuerte amén. If you're there, say amen. Dice la palabra. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Repito, porque no lo recibió. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. Lo que había pasado con Daniel. What happened with Daniel was. Es que había sido promovido. He was promoted. Pero se estaba olvidando de la prioridad. But he was forgetting the priority. Y la prioridad era Jerusalén. And the priority was Jerusalem. Porque había que retornar a Jerusalén. Because they had to come back to Jerusalem. Había que retornar a la ciudad de Dios. They had to come back to the city of God. Había que retornar a la ciudad de la ley de Dios. They had to come back to the city of the law of God. Había que tener Jerusalén en el corazón. They had to have Jerusalem in their hearts. How many say amen. Y él se había olvidado de eso. And he had forgotten about that. Pero lo hizo inmediatamente. But he immediately did it. Porque la promesa lo iba a alcanzar. Because the promise wasn't going to catch up with him. Porque el que ama Jerusalén dice la palabra. Because if you love Jerusalem the word says. Pray for Jerusalem. Porque sabe que los finales del tiempo se definirán en Jerusalén. Because the end times are going to be defined in Jerusalem. Saben que en Jerusalén algo maravilloso va a pasar. In Jerusalem something marvelous is going to happen. Y vas a ser prosperado cuando te líneas. And you are going to be prospered. ¿Cuánto dicen amén? How many say amén? Por eso es que nuestro ministerio. That's why our ministry. En el mes de marzo. In the month of March. Tendremos dos noches por Israel. We're going to have two nights for Israel. En la ciudad de Guayaquil, Ecuador. In Guayaquil, Ecuador. Para marcar esa ciudad con Génesis capítulo 12, versículo 3. So that we can mark that city with Genesis 12, 2, 3. Por eso es que en el mes de noviembre de este año. That's why in November of this year. Queremos ir a Jerusalén. We want to go to Jerusalem. Queremos estar proféticamente en las puertas de la ciudad. We want to be prophetically at the gates of the city. Orando por la salvación de nuestro pueblo. Praying for the salvation of our people. Porque seremos prosperados. Because we are going to be prospered. Para poder avanzar en la ruta y en la dirección establecida por Dios. So that we can go forward in the route established by God. Dios establece rutas. God establishes routes. Lines. Dios de empresas. The Lord gives companies. Jobs. Con un propósito. With one purpose. Para que se ame. So that you will love. La salvación de Israel. The salvation of Israel. Para que Jesús se les aparezca. So that Jesus can appear to them. E Israel sea salvo. And Israel could be saved. Y cuando eso pase y acontezca. And when that happens. Ya queda poco tiempo. There's little time left. Tenemos que ver a los cielos. We have to look up in heavens. Porque el Mesías está cerca. Porque el Mesías está cerca. Está muy cerca. It's very close. Y él quiere venir por su pueblo. And he wants to come for his people. ¿Cuántos dicen amén? How many say amén? Entonces él comenzó. So then he started. Pero el decreto continuó. But the decree was still there. Dile al que está al lado. Tell your neighbor. Él continuó orando. He continued praying. Pero el decreto continuó. But the decree continued as well. ¿Cuánto dicen amén? How many say amén? Muchos de nosotros. Many of us. Lo que queremos es. What we want to do is. Ya comienzo a orar por Jerusalén. We start praying for Jerusalem. Y ya inmediatamente al día siguiente. Me dan el ticket para Jerusalén. And the next day. Immediately I get that ticket. To go to Jerusalem. Pero ese no fue lo que le pasó a Daniel. But that's not what happened to Daniel. Había un decreto en contra de Daniel. There was a decree against Daniel. Y el rey había sido atrapado. And the king was trapped. Tenía que ejecutarlo. He had to execute it. Y cuando lo llamaron. When they called him. Mire lo que pasó. Venga conmigo. Look what happened. Daniel 6.14. Come with me to Daniel 6.14. Voy a pedir a dos intercesores. Que comiencen a orar por mí. Por favor. I'm going to ask two intercessors. To start praying for me. Comienza a interceder por mí. De manera fuerte. Start interceding for me. In a strong way. Comienza a romper maldiciones. En contra de mi vida. Start breaking curses. Against my life. Comienza a reprender. El espíritu de robo de identidad. Por favor. Start rebuking the spirit of. Theft of identity theft. Comienza a cubrir mi espalda. En el nombre de Jesús. Start watching my back. In the name of Jesus. Para que pueda llevar a cabo. Este mensaje. At el final. Amén. Deliver this message. Towards the end. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto. Le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. And the king. When he heard these words. Was greatly displeased with himself. And set his heart on Daniel. To deliver him. And he labored till the going down of the sun. To deliver him. Buscó los personajes políticos. He seeked the political people. Buscó los contactos. The contacts. Los políticos principales. The main politicians. Ayúdame y sácame a Daniel. De este decreto de muerte. Helped me to get Daniel. Out of this decree of death. Pero no lo pudo sacar. But he couldn't do it. Miren lo que dice el versículo 16. Look at verse 16. Entonces el rey mandó. Y trajeron a Daniel. Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel. El Dios tuyo. A quien tú. Continuamente sirves. Él te libre. So the king gave the command. And they brought Daniel. And cast them into the den of lions. But the king spoke. Saying to Daniel. Your God. Whom you serve continually. He will deliver you. Y él no se puso en ese momento a decir. Pero señor. Si yo comencé a arrodillarme tres veces. ¿Por qué tú no me cubres? And at that moment Daniel didn't say. Oh Lord. But I was crying out to you three times a day. Why don't you cover me now? Y no solamente eso. Pusieron una piedra sobre el pozo de los leones. Not only that. They put a big stone over the den of the lions. Y la sellaron con el sello del rey. And they sealed it with the ring of the king. Pero no solamente eso. Not only that. Como sabían que el rey amaba a Daniel de manera especial. Because they knew that the king had a special love for Daniel. Otros príncipes. Other princes. También pusieron su sello. They also sealed the rock. Para que el rey no viole la apertura del foso. So that the king cannot violate the opening of the den. Algunos están recibiendo bendición. Some are receiving blessing. Otros parecen que ya están comidos por los leones porque se están durmiendo. Others are, they look like they, you've been eaten by the lions. Because you're sleeping. Tell them in the name of Jesus. León inmundo, déjame libre. Dígalo. In the name of Jesus. Lion, leave me alone. Leave me alone. Que tengo que recibir bendición. Leave me alone. Because I have to receive the blessing. Porque ahorita se están moviendo poderes demoníacos. Because demonic spirits are moving now. Para que no recibas la bendición. So that you don't receive your blessing. Yo me ayo en una batalla en este momento. I am in a battle right now. Yo siento una presión en mi espalda. I feel a pressure on my back. Y yo sé, yo estuve reprendiendo atrás. And I knew I was rebuking in the back. Yo sé que van a recibir bendición. I knew we were going to receive blessing tonight. De manera poderosa. In a powerful way. Algo se está rompiendo en el mundo espiritual. Something's being broken in the spiritual realm. Y le dijo Daniel, el Dios a quien tú sirves, él te libre. And he said, Daniel, the God who you serve will deliver you. Hay momentos en que nadie te puede ayudar. There are moments that nobody can help you. Nadie te puede libertar. El hombre con mayor autoridad junto a ti no puede hacer nada por ti. The men with the most authority cannot do anything for you. Y te sellan la piedra en el foso de los leones. And they sealed your door in the den of lions. Pero en el versículo 18 dice lo siguiente. But in verse 18 it says the following. Luego el rey se fue a su palacio. Y se acostó a Juno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. On 18 it says, now the king went to his palace and spent the night fasting. And no musicians were brought before him. Also his sleep went from him. Porque hay gente que te ama. There are people that love you. Pero que no te puede amar más que Dios. But they cannot love you more than God. Que su amor es limitado. Their love is limited. Porque son hombres. Because they are humans. Como tú y yo. Like you and I. Hay gente que te ama. There are people that love you. Que te quiere promover. That wants to promote you. Pero no puede promoverte. But they can't promote you. Porque la promoción viene del cielo. Because promotion comes from heaven. Hay gente que te ama. There are people that love you. Pero no entiende lo que tú estás pasando. But they don't understand what you're going through. Porque solamente el Dios de los cielos. Because only the God of heaven. Te ha revelado los secretos. Has revealed the secrets. Te ha revelado la ruta de bendición. Has revealed to you the right of blessing. Y amaba el rey a Daniel. And the king loved Daniel. Y no pudo dormir. And he couldn't sleep. Se fue sin comer. He was without eating. No me traigan instrumentos de música. Don't. Do not bring me musical instruments. Se le fue el sueño. The sleep went from him. ¿Qué le parece? What do you think about that? Se le fue el sueño. The sleep went from him. Pero los buenos amigos. But the good friends. Sirven de testigos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen que ven? Serve as a witness to the glory of God. Porque el rey no le tenía envidia. Because the king wasn't envious of Daniel. El rey lo amaba. The king loved him. Dile al que está al lado en mi trabajo debe haber un rey que me ama. In my job there is a king that loves me. Dile al que está al lado en mi familia hay algún rey que me ama. In my family there must be a king that loves me. Pero dile el que me ama por encima de ese rey se llama Jesús. Ay mi Dios. The one who loves me above that king his name is Jesus. Dile al que está al lado solamente Jesús me dará la victoria. Tell your neighbor only Jesus will give me the victory. Solamente Jesús me dará la promesa. Only Jesus will give me the promise. Only we are going to wait on him and not in a man. Y Daniel esperó en él. And Daniel waited in him. Por eso se echaba de rodillas. That's why he went on his knees. Y probablemente le decía Señor aunque me maten estaré intercediendo por Jerusalén hasta el último momento. Even if they kill me I'm going to still be crying out for Jerusalem until the last minute. Because I know the Messiah will appear in Jerusalem. Just how we know that he's going to appear on the Mount of Olives in Jerusalem. ¿Y cuántos quieren que él venga y venga pronto? How many of you want him to come and come soon? We have to go to Jerusalem. El día, el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. 19, the king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. Cuando tú tienes un amigo que sufre, tú quieres estar en el amanecer con él. When you have a friend that is suffering, you want to be with him when the sun comes up. Cuando tú tienes un amigo que ha pasado por el valle de sombra de muerte. When you have a friend that has gone through the shadow valley of death, tú quieres ser el primero que lo abrazas. You want to be the first one to give him a hug. En el versículo 20 dice, y acercándose al foso llamó a voces, quiere decir que gritaba, Daniel, Daniel, a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. And when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? Porque amaba Daniel. Because he loved Daniel. Porque la gente te tiene que amar a ti. Because people have to love you. Por el Espíritu Santo dentro de ti. Because of the Holy Spirit inside of you. No por lo que tú puedas hacer. Not for what you can do. No por lo que tú puedas saber. Not for what you can know. Sino porque en ti reside. But because in you resides. El Espíritu de Excelencia. The Spirit of Excellence. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. 21, entonces Daniel respondió al rey. Oh rey, vive para siempre. Then Daniel said to the king, oh king, live forever. En otras palabras, celebró su amistad con el rey. In other words, he celebrated his friendship with the king. Sabía que el rey no le tenía envidia. He knew that the king was not envious of him. Sabía que el rey había tenido que hacer lo que supuesto demandaba que haga. He knew that the king had to do what his position demanded him to do. Pero no podía parar en ese momento. But he could not stop at that moment. No era momento para revancha. It wasn't a moment for revenge. Porque cuando caminamos hacia la gloria de Dios. Porque cuando caminamos hacia la gloria de Dios. La revancha es nuestro enemigo. Revenge es nuestro enemigo. Déjala en manos de Dios. Leave it in God's hands. Él se encarga de todo. Él va a cuidar de todo. Tú tienes que meterte en la presencia. You have to be in the presence. Y en el versículo 22, él no podía estar sin darle la gloria a Dios. Y en el versículo 22, él no podía estar sin darle la gloria a Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. My God sent his angel and shut the lion's mouth so that they have not hurt me. Because I was found innocent before him. And also, oh king, I have done no wrong before you. Vale la pena ser íntegro en medio de la corrupción. It's worth it to have integrity in the midst of corruption. Vale la pena ser honesto en medio de la deshonestidad. It's worth it to be honest in the midst of dishonesty. Vale la pena esperar en los papeles de inmigración de manera correcta. It is worth it to wait on the immigration papers the right way. Aunque se tenga que limpiar casas. Even if you have to go and clean houses. The moment will come. That your God will rise up. And will declare vengeance against the demonic spirits. And he will do justice. But tell your neighbor. Everything started with a fast. Everything started with a fast. And how my wife taught on Saturday. On the Shabbat online on Facebook. La palabra ayuno tiene tres raíces hebreas. The word fasting has three Hebrew roots. Que significan. That mean. Primero. First. Tres componentes que significan. Primero. It has three components that mean. The first one. The right. La justicia de Dios. The justice of God. Segundo. Ser uno con Dios. Second. To be one with God. Y tercero. Y tercero. And third. El agua de Dios. El Espíritu Santo en tu vida. The water of God. The Holy Spirit in your life. En este momento. In this moment. Lo que decidió Daniel. What Daniel decided. Cuando se arrodillaba a orar. When he went on his knees to pray. Clamar por la justicia de Dios. It was to cry out for the justice of God. ¿Por qué la justicia de Dios? Why the justice of God? Porque su nombre era Dios es mi juez. Because his name meant. God is my judge. El nombre de él no decía. El rey es mi juez. His name. Now I mean. The king is my judge. Por eso hay que saber. Cuando ponemos nombres. That's what we have to know. When we put names. Algunos le ponen a sus hijos Tylenol. Some people name their kids Tylenol. Vas a tener un dolor de cabeza. You're going to have a headache. All your life. ¿Te me entiende lo que le digo? You understand what I'm saying? ¿Y qué pasó? So what happened? Él era inocente. He was innocent. Y le dijo. Oh rey vive para siempre. And he said. Oh king live forever. Y mire lo que pasó en el versículo 23. And look what happens in verse 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y ninguna lesión se halló en él. Porque había confiado en su Dios. Now the king was exceedingly glad for him. And commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den. And no injury whatever was found on him. Because he believed in his God. Algunos incrédulos dicen. Es que fue echado en el foso de los leones cuando los leones no tenían hambre. Some unbelievers say he was. Daniel was thrown in the den with the lions. When the lions were not hungry. Ya va a ver que estaba con esos leones. You're going to see what happened with the lions. Hay algunos estudiosos de la Biblia. There are people that study the Bible. Que aseveran. That they say. Que el ángel que se le apareció a Daniel. That the angel that appeared to Daniel. Era Jesús. It was Jesus. Porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos. Because he's the same yesterday, today and forever. Porque la palabra de Dios tiene que confirmarse. And because the word of God has to confirm itself. El que me confesare con sus labios delante de los hombres. Whoever confesses with his lips before men. Yo lo confesaré delante del trono de mi padre. I will confess him in the throne of my father. Daniel lo confesó a Dios. Daniel confessed God. Delante de los hombres. Before men. Dijo el edicto me van a bajar la cabeza. He said with a decree they're going to chop my head off. Dijo para allá voy. Tengo que rodillarme. That's where I'm going. I'm going to get on my knees. Tengo que vivir la promesa del salto siendo 222. I have to live the promise of Psalm 122. Tengo que viajar a Jerusalén en Noviembre. I have to go to Jerusalem in November. Tengo que llegar allá. I have to go there. Tengo que estar en dos noches por Israel. I have to be in two nights for Israel. Porque yo quiero. Because I want. Ser prosperado. To be prospered. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amén? Y en el versículo 24. And in verse 24. Para aquellos que decían que los leones estaban sin hambre. For those who said that the lions were not hungry. Para aquellos que decían que los leones le habían dado arroz con habichuelas. For those of you that said that the lions were fed rice and beans. Miren lo que dice. Y dio orden al rey. Dile al que está al lado. Cuando el Señor me defiende. Tell your neighbor. When the Lord defends me. El Señor se venga de todos los poderes demoníacos. The Lord will take vengeance on all the demonic spirits. Tell your neighbor. Not only one demon is going to be standing up. Because the Lord is going to prosper me. Y dice el versículo 24. Y dio orden al rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones. Ellos. Sus hijos. Y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso. Cuando los leones se apoderaron de ellos. Y quebraron todos sus huesos. And the king gave the command. And they brought those men who had accused Daniel. And they cast them into the den of lions. Them. Their children. And their wives. And the lions overpowered them. And broke all their bones in pieces. Before they ever came to the bottom of the den. Le pregunto esta noche. So I ask you tonight. ¿Cuántos de los leones tenían hambre? How many of the lions were hungry? Todos. All of them. Bajaban hijos, bajaban mujeres, bajaban hombres. They would bring down the men, the wives, the kids. Y esos leones decían. Qué tremendo barbecue que vamos a tener. And those lions were saying. What a tremendous barbecue we're going to have tonight. Y con hueso y todo se los comieron. With bones and everything they ate them. Y Daniel seguía orando. And Daniel kept on praying for Jerusalem. Dale un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord tonight. How beautiful is the Lord tonight. Amen. How many of you know that your ears are going to be marked by the glory of God. Mire como es el asunto. Look how this is. Envidia. Envy. Grupo de envidiosos. Grupo de envidiosos. Trama de envidia. Envyous plan. Plot. Decreto de muerte. Decree of death. Pero mire acá como es el asunto. But look how it is. Liberación. Freedom. Del decreto. From the decree. Promoción total. Total promotion. Y más promoción que antes. And more promotion than before. Y más gloria para Dios que antes. And more glory to God than before. El Señor me impartió. The Lord imparted to me. Y me instruyó. And instructed me. Que quería que toda la congregación. Que lea en sus Biblias en voz alta. Reading their Bibles out loud. No importa la versión que usted tenga. It doesn't matter what version you have. No importa si es inglés, español, chino o japonés. It doesn't matter if it's English, Spanish, Chinese or Japanese. Pero que lea me dijo el Señor en voz alta. But to read it out loud. Para que se active su fe. So that your faith can be activated. Del versículo 25, 26, 27 y 28 de Daniel capítulo 6. Verse 25, 26, 27 and 28 of Daniel. Chapter 6. Si lo va a leer así ni lo lea mejor. If you're going to read it like that, don't even read it. Entonces el Rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. De parte mí es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. Y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 All the glories for the Lord. Él sabía. He knew. Daniel sabía. Daniel knew. Que no podía caer en la falla. That he could not fall into. En la falla del Salmo 137 versículos 5 y 6. That he could not fall into the fault of Psalm 137. Versículos 5 y 6. Verses 5 and 6. Quiero que usted lo lea. I want you to read it. Se lo voy a leer. I'm going to read it for you. Si me olvidare de ti. Salmos 135 versículos 5 y 6. Psalms 135 verse 5 and 6. 137. Psalm 137 verse 5 and 6. Salmos 137 versículos 5 y 6. Psalm 137 verse 5 and 6. Si me olvidare de ti oh Jerusalén. Pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén. Como preferente asunto de mi alegría. If I forget you oh Jerusalem. Let my right hand forget its skill. If I do not remember you. Let my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy. Hermano donde te quieres ir este año. Brother where do you want to go this year. Algunos contestan. A Las Vegas. Some want to say Las Vegas. Hermano donde te quieres ir este año. Where do you want to go this year brother. Alaska. To Alaska. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy. Muchas veces usted camina por Orlando, Kissimmee. Many times you walk through Kissimmee in Orlando. Y usted ve en el parqueo. And you see in the parking lot. Personas que han puesto una alfombra. People that have put a rug. Y son parte del pueblo musulmán que están orando en torno a la Mecca. And they are part of the Muslim people that are praying towards Mecca. Inclusive y ellos saben. Including they even know. Para donde está la Mecca. Which direction Mecca is. Y comienzan y no importa quien. And it doesn't matter who's there. No importa si les pasa un carro encima. It doesn't matter if a car runs over them. Y ellos están orando y orándose a la Mecca. Praying and facing Mecca. Qué lindo sería. Que todo cristiano. Supiésemos. Cómo orar en nuestra casa. Y saber qué ventana mira Jerusalén. Y poder pararte en esa ventana y comenzar a declarar la salvación de Jesús sobre Jerusalén. To be able to stand on that window and start declaring the salvation of Jesus towards Jerusalén. A veces entramos en casa de hermanos. Many of us sometimes going to brothers' homes. Tienen todos esos elefantes, esos leones de Las Vegas. They have all those elephants and lions from Vegas. Y a los peleadores de box de Las Vegas. And the boxing fighters from Vegas. Pero no ponen esta ventana mira a Jerusalén. But they don't put this window looks towards Jerusalén. Ya en tiempos como los que vivimos ahora. Ya trabajamos no para que la gente solamente sea salva. We don't work so that the people, only people could be safe. Sino que todo nuestro trabajo apunta a su segunda venida. But all of our work points towards his second coming. Porque los niveles de maldad están subiendo tan aceleradamente. Because the levels of evil are rising up at a fast pace. Que ya no hay como explicarlo. That we don't have a way to explain it. Ya no hay justificación. There is no justification. Solamente una cosa. Only one thing. Ven, Jesús ven y ven pronto. Jesus come, come Jesus and come soon. Aquí hace unos meses atrás. Here a few months ago. En este mismo altar. In this altar. Yo puse una foto. De cómo se celebró en Colorado el primer día de legalización de la marihuana. ¿Se acuerdan que yo les dije? Esto es un principado demoníaco. Y van a ver lo que pasa. Bueno, el primer día hubieron 37 muertos de sobredosis. Hay médicos que están siendo entrevistados. Y están comenzando a decir que se ha hecho un caos social en el Estado. Porque entran uno tras otro al hospital. Desde el día que en Colorado se decretó eso. Investíguelo en las noticias. Cada dos meses. Hay una matanza en un colegio público. Ya son dos o tres colegios, si no me equivoco. There are three or four schools, if I'm not mistaken. We need to pray. Necesitamos buscar. We need to seek. Necesitamos ver a Jerusalén. We need to see Jerusalem. Cuando vayamos en el mes de noviembre. When we go there in the month of November. Un viaje profético. A prophetic trip. Iremos por España. We will go through Spain. Romperemos maldiciones. We will break curses. Iremos a los sitios en Jerusalén. We will go to the places in Jerusalem. We will pray for the coming of Messiah. Y por encima de todo. And above all. Oraremos para que todas las naciones. We will pray for that. All the nations. Conozcan a Jesús. Will know Jesus. Como el único Rey de Reyes. As the only King of Kings and Lord of Lords. ¿Cuántos quieren hacerlo? How many want to do that? ¿Cuántos quieren ayunar? How many want to fast? ¿Cuántos ahora sí dicen, se justifica que yo deje lo que estaba comiendo? How many of you say, now I see why I have to leave behind what I was eating before? How many of you have faith to fast? ¿Cuántos dicen, amén, amén, amén? How many say, amén, amén, amén. Yo voy a ayunar. Yo voy a buscar de Dios. I'm going to seek the Lord. Something God is going to invent in your family. A alguien Dios va a tocar. Someone he's going to touch. De algún pozo de los leones Dios te va a sacar. From a lion's den the Lord is going to deliver you. ¿Cuántos dicen, amén? How many say, amén? Algún rey te va a amar. Some king is going to love you. Y algunos envidiosos te van a odiar. And some envious people are going to hate you. Y te van a perseguir. And they're going to persecute you. Pero no te olvides. But don't forget. Cierra las puertas a la envidia. Close the doors to the envy. Y métete en la prosperidad del Altísimo. And get into the prosperity of the Almighty. Porque la palabra de Dios dice. Because the word of God says. Pedid por la paz de Jerusalén. Ask for the peace of Jerusalem. Sean prosperados. Let those prosper. Los que te aman. Those who love you. Que cuando los visiten sus hogares. That when they come and visit you in your homes. Cuando yo los visiten sus hogares. When I go visit you in your homes. Usted diga, venga apóstol acá. You will say, come apóstol over here. Miren esta esquina. Look in this corner. Para allá queda Jerusalén. That way is Jerusalem. Aquí yo me instalo a clamar a Dios. Here's where I cry out to God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Para que el pueblo judío. So that the Jewish people. Venga salvación. Will come to salvation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Cuando dicen amén. How many say amén? Si tú lo haces, dice la palabra. If you do that, the word says. Vas a ser prosperado. You are going to be prospered. Sean prosperados. Be prosperous. Los que te aman. Those who love you. Y quién sabe si el Señor lo prospera. And who knows if the Lord prospers you. Con un departamento en Jerusalén. With an apartment in Jerusalem. Quién sabe. No hay nada imposible para Dios. Who knows. There's nothing impossible for God. A lot of ministros que empezaron predicando de esta manera. I know ministers that have started preaching this way. Y menos de lo que se imaginaban ya vivían en Jerusalén. And in no time they were living in Jerusalén. Qué bendición si uno de ustedes vive en Jerusalén. What a blessing if one of you could live in Jerusalén. No nos cante esa canción. No hay cama para tanta gente porque vamos a ir todos para allá. Don't sing that song. There's no beds for many people because we're all going over there. Porque vamos para Jerusalén. Because we're all going to Jerusalén. Póngase de pie y diga esta palabra. Stand up and say this word. Me ha traído bendición. Pero póngase de pie como que se ha recibido bendición.